Hola, yo soy Daniel Flores y... Yalpo Miñano Y hoy vamos a hablar sobre la entonación Bueno, entonces comenzamos con el punto de hoy que es la entonación ¿Qué cosa es la entonación? ¿A qué nos referimos con la entonación? Es la cualidad en la que nosotros podemos digitar un traste, una cuerda hacia un traste Y esta cuerda, el sonido resultante, tenga una afinación precisa dentro de la escala temperada 440 O la que estemos escogiendo como base para nuestra calibración de nuestra entonación Y bueno, ya sabemos qué cosa es, entonces vamos a tomar en cuenta qué cosas son los puntos y ajustes que afectan a la entonación El punto número uno y muchas veces como que no nos damos cuenta Que la forma de tocar, la técnica con la que tocamos y la fuerza con la que digitamos los trastes Afecta mucho a la entonación Una guitarra puede estar perfectamente calibrada Y si alguien tiene un toque demasiado fuerte Esa entonación, por más que hagamos lo que hagamos No va a ser la entonación ideal, la entonación perfecta Por lo que yo recomiendo y les sugiero que tomen mucho en cuenta La fuerza con la que digitan las cuerdas Es un desarrollo de técnica En donde uno puede llegar a transmitir emociones fuertes Sin necesidad de presionar muy fuerte el mástil Claro, la técnica es, acá no La mano derecha es la que debe darle fuerte O sea, nadie le está diciendo que no le peguen fuerte la guitarra Pero es la mano derecha la que tiene que estar fuerte Y la mano izquierda es controlada Es controlada y bueno, lo ideal es aplicar una presión suficiente Como para que la cuerda suene limpiamente Y no más que eso, porque en el caso de que uno presione más Existe el bend que está generado por la presión Lo que conversamos en un video anterior Que la presión entre dos trastes de la cuerda Para que llegue hasta el fingerboard Ocasiona un bend que es una subida de pitch Y perdemos entonación Especialmente en las cuerdas más delgadas Es más susceptible El paso es que destruye esos trastes Exactamente, también se acaba más rápido el traste Entonces, por todos lados, por donde lo vean Es ideal que logren dominar la presión de la mano izquierda Lo mejor posible Bueno, entonces, el otro punto que afecta a la entonación Es la longitud de los saddles El punto en donde se colocan los saddles Cada calibración, cada guitarra Cada material de cuerda, cada calibre de cuerda Nos va a requerir una distancia específica Del saddle Con respecto al traste y al hueso Generalmente, las cuerdas más delgadas Necesitan más compensación Porque son más elásticas Entonces, necesitan que se aleje más el saddle Por así decirlo Las cuerdas más duras No tienen necesidad de alejar demasiado el saddle Ni mover mucho el saddle Cuando tenemos un set de cuerdas Muy tensas Podemos ver que los sadds No están tan Tan diferentes unos de otros Sino es Mucho menor la compensación Que se necesita entre cuerda y cuerda El otro punto Clave Y también muchas veces No controlado Es la altura del hueso El hueso Y los acordes Open Por así decirlos O los acordes Con puente En los primeros trastes Se ven muy afectados En cuanto a entonación Por la altura del hueso Cuando tenemos un hueso Que está Muy alto Con respecto al primer traste Al digitar Por ejemplo Este fa Vamos a Darnos cuenta En un afinador Así lo podemos Pueden corroborar Con su propia guitarra Afinen la cuerda mi Y digiten la cuerda fa Y si es que ven Que el fa está más alto De lo que debería Probablemente Su hueso Necesita ser tratado Porque Está entonando mal Por culpa del hueso Porque en ese caso El causante es el hueso Y quiere el traumatólogo Exactamente Tienen que ir a GMS y guitar Entonces Ese punto Es un punto clave Para la entonación De cualquier cosa Que uno haga En los primeros cuatro trastes Tres trastes En el cuarto casi no tanto Pero los primeros tres trastes Se afectan bastante Por la altura del hueso Entonces Ese es otro punto Que afecta A la entonación Y bueno El tercer y último punto Que afecta A la entonación Es La correcta construcción De El fingerboard Cuando uno Mira una guitarra Se da cuenta Que Conforme uno va subiendo Hasta los agudos Los trastes están pegados Más cerca Uno de otros Esa es una escala Logarítmica Que es Tiene una explicación Matemática Súper compleja Que No la vamos a tocar En este momento Porque no es necesario Pero Existen reglas Con las que se puede medir Si es que Esta Esta proporción Es correcta Por lo que Cuando uno Tiene una guitarra Que está mal construida Por ejemplo Por más que Le hagamos La compensación Al hueso Y le calibremos Los saddles De la mejor manera Esta construcción No va a permitir Que tengamos Una entonación Correcta En todo el fingerboard Y la importancia De la entonación Bueno No sé si Es necesario repetirlo Pero Como músicos La música Evoca sensaciones Y las sensaciones Están ligadas Directamente A A la Armonía A la armonía De la música Entonces Cuando uno Toca una guitarra Que desentona Por así decirlo Va a sentir Una sensación Fallida Por así decirlo Entonces Cuando uno toca Cuando es calibrada La guitarra Y uno toca un acorde Que suena Entonando Perfecto Y el cerebro Logra Entender Y sentir Esa Esa relación Esa vibración Esa relación Es de vibraciones De una cuerda Con otra Y entre todas Ahí es donde se producen Las emociones reales De la música Y no solamente Nos beneficiamos Con la entonación Para las personas Que tocan En clean O toquen Acordes bonitos Que necesiten Sensaciones bonitas Porque tal vez La gente piensa eso Pero También las distorsiones Se benefician mucho De la correcta entonación Porque Al final La distorsión Lo que hace es Exagera Los Los armónicos Y si los armónicos Coinciden Que sucede Cuando están Entonando bien Las cuerdas Esta distorsión Produce un sonido Musical Antes que un sonido Que sea ruido Nada más Entonces lo ideal Para que uno pueda Tocar con distorsión Y aún así Sienta la nota Y el tono Es que la guitarra Este correctamente Entonada Algo que también Creo que pasa Bastante Que lo veo bastante Es que La gente se queja De que su guitarra Está descalibrada Cuando en verdad Sus cuerdas Ya tienen Tres meses Y están Que le salen Ramas Exacto También Ese es un punto Porque es que Una cuerda Vieja Te malogra Tanto la afinación Podemos verlo Desde el punto de vista Que una cuerda Tiene un nivel De elasticidad Y podemos Imaginarnos un resorte Que uno Está nuevo El resorte Entonces uno Lo puede estirar Y el resorte Regresa a su punto Original Y tiene cierta tensión En cambio Cuando el resorte Ya está viejo Y ya está Lo han estirado Tantas veces Han hecho tantos Bents Que ya está Todo alargado Entonces Ya Este resorte No regresa No tiene elasticidad Entonces Una cuerda Que está vieja Uno por más Que la compense Lo más que pueda Va a tocar El traste 12 Por ejemplo Y Donde debería Estar ya Entonando perfecto Según la longitud Del material Y el calibre De la cuerda Esta cuerda Por haber perdido Todas sus Propiedades elásticas Ya no entona bien Y generalmente Se tiran hacia abajo Generalmente Se sienten flat Se siente que La cuerda no llega Que está muy baja Entonces Eso es lo que pasa Cuando la cuerda Está vieja Y Por eso Hay que siempre Hay que periódicamente Cambiar Cambiar las cuerdas ¿Y a cuánto tiempo Se debe cambiar las cuerdas? En realidad Depende mucho Del trato que le da A uno las cuerdas O sea Es como decir Dentro de cuánto tiempo Se va a vencer Bueno Depende también Las cuerdas Sí Depende mucho De la elasticidad De la cuerda inicial Que depende Del material Y del calibre Y también Del trato que uno Le va a dar ¿No? Entonces Si es que uno hace Muchos bends Y Tiende a Estirar mucho Las cuerdas Constantemente Bueno Va a tener Un menor tiempo De vida O sea Le suda la mano También No hay gente Que le suda la mano También Hay que cambiarlas También Se oxida Más rápido Y siempre Antes de grabar Siempre Antes de tocar En vivo Un día Antes Un día Un par de días Antes Que recomiendas Si un par de días Yo diría Para que se asienten bien Y el otro tema Que también Para calibrar Una guitarra Es fundamental Calibrarla Con cuerdas nuevas Y uno diría Pero por qué Si mis cuerdas Luego se envejecen Y se pierde la calibración Bueno Tienden a un punto De que si La cuerda va a envejecerse Y se va a perder la calibración Pero El punto positivo Es que cuando La cuerda se envejezca Y La cuerda Sea la que haya perdido Su cualidad de cuerda Nosotros Al cambiar La cuerda de nuevo Y a poner el mismo set Con el que se calibró La guitarra Vamos a volver A tener la calibración Perfecta Entonces Por eso es que Uno siempre debe calibrar Su guitarra Con cuerdas nuevas Cosa que Cuando se pierde La propiedad elástica De la cuerda Uno vuelve a poner un set Que debe ser el mismo Con el que Se calibró la guitarra Y vuelve a tener La calibración perfecta La entonación perfecta Entonces Es una manera De regresar Al punto de partida Tiene sentido de alto ¿Cuáles son las mejores cuerdas? Las mejores cuerdas Es un poco debatible En cuanto a Que es mejor Y que es peor Pero En cuanto a durabilidad Y por estar aquí En Lima Perú Donde tenemos Una humedad De 90 y tantos Por ciento Yo recomiendo Las Elixir No nos No nos auspice Elixir Por si acaso No quisiera Considérenlo Pero Las Elixir Son las que yo recomiendo Porque Realmente Al final Si te das cuenta Te compras un set Te dura un mes Te compras otro set Entonces al final Te sale mejor Comprarte un set De Elixir Que pueden ser más caras Pero te van a durar Cinco meses El tono de la guitarra Va a influirse Muchísimo Por la Por el tipo de cuerda Por el material Por el grosor Por el bobinado El entorchado De la cuerda Porque sabemos Que existen Cuerdas rounds Cuerdas half round Cuerdas flats ¿No? Entonces Ahí ya Eso depende Un poco más De gustos ¿No? Que sonido Estamos buscando Pero si En general Si uno pone Diferentes tipos De rounds Va a sentir Que el primer día Casi todas Suenan igual ¿No? Casi ¿Tú dirías que Un guitarrista Debe Saber hacer Esa parte De la calibración Por sí mismo? La parte De la entonación Podría ser Pero en general Por ejemplo Si yo te digo Que una persona Le ponga Por ejemplo Un set nuevo De cuerdas A su guitarra Y la quiera Entonar Para que suene Perfecto Yo creo Que lo va a lograr En cierta medida Pero Se va a perder De lo que se puede Lograr Con herramientas Precisas Para Calibrar la acción Para ver Las alturas De los huesos Para Por ejemplo Nosotros Calibramos Las guitarras Con un rango De tolerancia De un veinteado De tono Y eso Lo hacemos Con unos programas Específicos De análisis De sonido Entonces Ese tipo De cosas No las puede hacer Un afinador Normal Por lo que Yo diría Que si se puede hacer Dentro de un Dentro de un Una circunstancia Normal Pero si quieres Llegar a la perfección Lo ideal es Tener Las herramientas Precisas Y Podría poner Mi pregunta Diferente Tú me acabas De entregar Esa guitarra Y yo voy A cambiar Las cuerdas La próxima semana Pero no te voy A traer La guitarra A ti Para que La calibres Cada vez Que cambie Cuerdas Entonces Cuando yo Cambie las cuerdas ¿Tengo que hacer Ese ajuste De nuevo O debería Estar No O sea Si es que Nosotros Como premisa Siempre Le decimos A todos Los músicos Que tienen Que escoger Un set Para calibrar La guitarra Escoge Este set Y que sea Un set Que quieras Usar Seguido Que quieras Volver a usar Dentro del Dentro del lapso Que duran Las cuerdas ¿Por qué? Porque justamente Lo ideal Es que tú puedas Cambiar tus cuerdas Que se te rompe Una Cualquier cosa Y cambias Unas cuerdas Del mismo set Del mismo calibre Del mismo material Y la calibración Se va a mantener Perfecta Eso se lo podemos Garantizar A todos ¿No? Lo único Que puede Cambiar Es si es que Cambias de calibre De cuerdas Cuando uno Cambia de calibre De cuerdas Que es La tensión base Con la cual Se calibra Toda la guitarra Si Yo recomendaría Que se tenga Que recalibrar La guitarra De todas maneras Porque Se desajusta Todo Si se desajusta El alma Se desajusta La acción Se desajusta La entonación Se desajusta Los saddles O sea Básicamente Que El que le ha cambiado De calibre A su guitarra Lo sabe Que eso no se hace Así nomás Entonces si Yo te digo Que si tu cambias Tus cuerdas Por unas del mismo Cerco En las que Yo las calibre Va a estar Calibrada Perfectamente Y cada ¿Cuánto tiempo Habría que venir A visitar? Mira La madera Que es lo principalmente Susceptible A los cambios De temperatura Y de humedad Es lo que va A descalibrar La guitarra Por así decirlo Porque Tomemos el ejemplo De Una esponja Una esponja Cuando está seca Puede ser de este tamaño Pero una esponja Cuando le echas agua Se infla Entonces En el caso de la madera Cuando sube la temperatura Pasa lo mismo La madera Se expande Cuando la madera Se expande Por ejemplo Si nosotros Hemos tenido El mástil Completamente recto Hemos ajustado El alma Para que el mástil Este completamente recto Y la madera Se expande El alma Que es un metal Rígido Se mantiene En la tensión Original Calibrada Y En la madera Se expande Lo que causa Que el mástil Se vaya un poquito Convexo Entonces Cuando pasa eso Uno va a notar Por ejemplo Que cuando llegue el verano Cuando hace más calor Las cuerdas Le empiezan a trastear Entonces Eso significa Que el mástil Se ha puesto convexo Y las cuerdas Se han pegado más Y bueno Necesita recalibrarse Entonces Lo ideal Lo recomendable Es con los cambios de clima Con la estación Si por lo menos Invierno y verano A los comienzos Comienzo de invierno Comienzo de verano Y si bueno Ahorita Tienen que venir A visitar Ahorita mismo En cambio Si es que quieres ya Si es que eres un maniático De la perfección Y la quieres siempre Perfecta Con Invierno Primavera O sea Con cada cambio de estación Entonces Eso sería lo Lo recomendable Un truquito Un tip Que puedes dar Al momento de poner las cuerdas Que creo que es lo que Más nos va a servir A Si Hay un tema Con la elasticidad De las cuerdas Que a veces La gente Pone sus cuerdas Y afina Y luego está tocando Y hace un bend Y de pronto Todo esto es afinado Entonces El tip Principal Que siempre Siempre se debe hacer Es estirar las cuerdas Afinar Volverlas a estirar Y hacer lo mismo Jalarle el pelo Exacto Hay que jalarle un poquito Ahí Y afinar Y afinar Hasta que uno Jale un poco Tampoco se pasen Porque la Lo van a romper Y Se mantenga la afinación Que uno pueda jalar un poquito Y se mantenga Y en ese punto Ya hemos llegado A la A la estabilidad De la cuerda Y bueno No darle demasiadas vueltas Al Al tuner Porque ¿Cuántas vueltas debería? Yo he llegado A la conclusión De que entre Dos y tres vueltas Ya Es suficiente Entre dos y tres vueltas Es suficiente Sabiendo anclarlo bien Anclando bien la cuerda Entre dos y tres vueltas Es suficiente Tal vez para las agudas Hasta cinco Hasta cinco vueltas Pero Ese es el rango Es el rango Bueno Antes de poner las cuerdas Las estiras ¿No? O sea Las pones Las Las afinas Porque lo que yo hago Es antes de ponerlas Como Tú agarras la cuerda Y como que se quiere Volver a enrollar ¿No? Como si tuviera una memoria De haber estado Tanto tiempo Enrollar Entonces La estiro Días veces Hasta que Queda colgando Sin querer regresar Y recién ahí Las pongo Sí Bueno Puede funcionar Pero No sé Si es que Sea tan necesario O sea También las puedes colocar Y una vez que tú Empieces a afinarlas La cuerda Por esa tensión Se va a empezar A solita A estirar ¿No? Entonces Puedes ponerlas directamente Y estirarlas una vez Y estén Yo sentía que así Llegabas un poco más rápido A A que sean ¿No? A que sean Puede ser Nunca lo he probado Pero Porque O sea Eso Yo te conté Que Donde yo estudiaba Vendían las cuerdas No dobladas No enrolladas Sino Como en un tubito Y las cuerdas ya venían Estiradas O sea No tenían esa memoria De querer regresar A doblarse Entonces las ponías Afinadas Y ya Ya se quedaba afinada Entonces buscando Esa Digamos Esa Que pierdan esa memoria De regresar A estar Enrolladas Descubrimos Eso De estirarlas Antes de ponerlas Ah Buen punto De ahí Otra cosa Que Ahora quisiera Escuchar tu opinión Es darle como Un pequeño Un quiniecito Acá Y acá ¿No? Como aprietas Y eso Es algo que hago Pero no sé Ni por qué Lo hago Sí Eso es un proceso Que pasa naturalmente En la cuerda Con el tiempo Y por eso Es que a veces Uno dice Ah ya bueno Ya se asentaron Entonces Lo que pasa Es que la cuerda Tiene Cuando está tensa En el punto de apoyo Tiende a estar Un poquito Un poquito así Un poquito curva ¿No? No está perfectamente No hay un ángulo De corte En donde se apoya Y se va directamente Y se va directamente Hacia el hueso Al comienzo Es como que Esto es redondeado ¿No? Y cuando eso Se empieza A asentar La cuerda Por perder tensión Se desafina Entonces Lo ideal es Quebrarla un poquito Hasta que Esa cuerda Este yendo En un ángulo recto Completamente Hacia el hueso Y en el hueso De igual manera Entonces Eso Fomenta La estabilidad De la cuerda ¿Qué cosas? ¿No? Detallitos Detallitos Yo les dije Bueno Entonces Eso fue por hoy Con respecto Al tema De entonación Nos vemos mañana Con Con el radio Y la importancia Del radio Del mástil Y de las cuerdas No se olviden De darle like A este video De seguir A la página De GMC Guitars Por Facebook No se olviden De compartir También El video Y tallar A sus amigos Guitarristas Que siempre anden Con la guitarra Desafinada Por la vida Los bajistas También Y Bueno Nos vemos En el próximo video Chau